Como bien sabe, igual que yo, en 2011 se aprobó una ley que obligaba a la subida al 60% de la base reguladora causante, o sea, de la base de cotización de la persona que fallece, para entendernos. Y decía textualmente, se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años a partir del 1 de enero del 2012. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo el Partido Popular? Pues obviamente lo que hace siempre y en lo que son expertos. Incumplir la ley y robar. Robar la subida de cientos de miles de pensionistas de vida en este país, que son mayoritariamente mujeres, bloqueando el porcentaje de la base de reguladoras en un 52%. Tuvimos que esperar hasta este año en el que millones de mujeres y de pensionistas en las calles arrancaron al Gobierno esa subida que, repito, les correspondía por ley, que ya figuraba la ley y lo único que tenían que hacer era cumplirla. Parecía simple. Solo había que proceder a la subida de oficio y ya estaba. Pues no. Resulta que el 20 de julio el Gobierno del Partido Socialista aprobó una norma en el Consejo de Ministros con varios supuestos en los que este incremento tiene que ser solicitado. Tiene que ser solicitado por los pensionistas y que si no lo hacen por las pensionistas, si no lo hacen en el plazo adecuado, van a perder parte de ese derecho y van a perder dinero. Dinero que para muchas familias de este país supone la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar. Esto es el impreso. Tienen dos vías para hacerlo. Las mujeres mayores de 65 años, porque son mayoritariamente mujeres, o este impreso es llevarla a la oficina más cercana a la Seguridad Social o hacerlo vía Internet. Teniendo en cuenta la realidad de la que hablamos, las dificultades de movimiento, las dificultades de acceso a Internet de todas estas mujeres, a nosotros nos parece completamente injustificable esta medida. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que demandamos? Que esto, que nos parece de total sentido común, que esto se haga de oficio, que esto se haga de manera automática y que se suba la pensión de biodedad a todas las personas pensionistas de este país que le corresponde, que para eso bien se lo ganaron en las calles peleando. Muchas gracias.